Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Solo vela en la oscuridad, los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Sobre el santo niño Jesús, una estrella esparce su luz Brilla sobre el rey, rey, brilla sobre el rey Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Porque él es llegando allí en Belén, los pastores, la madre también Y la estrella de paz Y la estrella de paz La estrella de paz La estrella de paz El rey, rey, rey La estrella de paz